¡Hola jaboneros! En este vídeo les muestro cómo se hizo el jabón despertar, un jabón artesanal inspirado en esta pintura que encontré en Pinterest y que me gustó mucho. Empecemos. Para hacer este tipo de jabones que tienen por ejemplo una montaña, podemos usar una técnica conocida como capas esculpidas por su traducción al español. Y se hace utilizando herramientas como estas, llamadas soap scrapers o soap shapers. Las podemos encontrar en acrílico o materiales parecidos y se pueden mandar a hacer a pedido o podemos comprarlas ya listas en tiendas como Etsy, Amazon, etc. Yo las hago en realidad de forma casera y aunque no me da la misma precisión que uno de acrílico, creo que cumple muy muy bien su función. Les voy a enseñar cómo lo hice. Lo que hago es tomar un cartón y dibujo un rectángulo en vertical que es la simulación de mi jabón. Luego le voy a dibujar la forma de las montañas tal y como yo quiero que salga. Y le agregaré un tope en la parte de arriba para que cuando pase el shaper por mi molde siempre esté a la misma altura. Luego voy a usar una cuchilla y lo recorto bien. En esta parte de la montaña hay que tener mucho cuidado porque nos podemos pasar, es un poco más complicado hacerlo pero con un poquito de paciencia se puede. Y así quedaría. Le pego cinta adhesiva alrededor de todo el shaper porque cuando el cartón entre en contacto con el jabón se va a humedecer y con esto corremos el riesgo de que queden pedacitos de cartón que al humedecerse pues se vayan rompiendo. Así que al ponerle la cinta adhesiva me aseguro que eso no pasa. Ahora que ya tengo la herramienta para trabajar, el shaper, vamos a empezar a hacer el jabón. Hice mi infusión como siempre la hago y ya han visto en otros videos pero tuve un pequeño accidente. Es por esta razón y porque la verdad es que soy un poco torpe con las manos que siempre tengo mi mantel de plástico encima de la mesa. Ya les había hablado de este mantel. De esta forma protejo mi mesa de derrames como este. También cuando se me cae por ejemplo de forma accidental carbón activado, dióxido de titanio, cúrcuma o cualquier cosa que podría manchar mi mesa. Ok, tuve que volver a hacer la infusión y aquí ya tengo mi infusión con el hidróxido de sodio. Como está súper caliente aquí hay que tener mucho cuidado. Y le voy a agregar la seda de tusa y voy a mover muy bien. Aunque me gusta trabajar mucho con seda de tusa, ya les había contado en otros videos que es increíble esta seda de tusa, lo cierto es que aburre un poco tener que esperar a que se disuelva bien. Tenemos que estar batiendo, moviendo muy muy bien para que se termine de disolver por completo. Y aquí pues lo único que nos queda es tener paciencia. Ok, sigamos. Aquí voy pesando mis grasas líquidas, aceite de oliva, ricino, etc. Y aparte le estoy agregando las que ya están derretidas, coco, manteca de karité y cacao. Aprovechando que está un poco tibio, lo que voy a hacer es mezclar un poquito de este aceite con mi carbón activado para que sea mucho más fácil de que se mezcle en mi jabón. Ok, ya puse mi primera capa de color negro en el molde y lo que he hecho es dejarlo ahí un rato. Dejé la primera capa en el molde para que se endurezca un poco, esté un poquito más sólido, cosa que cuando pase el shaper se vaya creando, se vaya dando esta forma. Y ahora sí voy a pasar mi shaper por encima, como estamos viendo aquí, para que se vaya creando la forma de montañas. Y con el jabón que va quedando del otro lado, voy colocándolo en las partes, sobre todo los picos de la montaña que pueden haber quedado sin tanto jabón. Y esto lo voy a hacer una y otra vez, una y otra vez, hasta que ya me sienta contenta con la forma que tiene, hasta que yo vea que está perfecto o que no hay ninguna imperfección en esa montaña. Aquí lo van a poder ver mejor. Solo lo voy a pasar una y otra vez y cuando vea huequitos o vea partes de la montaña que no están bien definidas, voy a volver a pasar lo que sobró del jabón por encima. Y otra vez vuelvo a pasar el shaper. Cuando ya lo tengo tal como yo quiero, simplemente voy a limpiar un poco los bordes de mi molde porque pues va a quedar todo negro. Y eso es algo que no quiero porque a la hora de agregar la segunda parte del jabón se va a manchar a los lados. Ahora voy a hacer el cielo y lo que hago es dividir mi mezcla en tres envases. Cada uno de ellos va a tener un color distinto y también les voy a agregar la fragancia. Voy a ir colocando el primer color que aquí se ve un poco oscuro, se ve un poco rojizo, pero cuando ya corta el jabón se van a dar cuenta que es mucho más claro de lo que vemos aquí. Y luego voy a agregar en este mismo bol, voy a agregarle un poco del color azul. Esta parte yo lo he hecho bien exacto, por eso ven que lo estoy pesando, pero ustedes no tienen que hacerlo así. Entonces agrego un poco de ese color azul, muevo para integrarlo y luego vuelvo a hacer algunas pasadas encima de mi molde. Y sigo haciendo lo mismo hasta terminar toda la mezcla que tengo en mis envases. Lo hago así de esta forma para que el degradé que se va formando no sea tan brusco el cambio de color, sino que realmente se vea como un degradé suave. Luego voy a hacer una pequeña decoración en la parte de arriba con lo que me queda en mis envases, pero la verdad es que me quedó muy poquito color celeste, así que no se ven mucho esas diferentes tonalidades. Y 24 horas después ya me toca cortar. Y así quedaron. Como vemos allí, el color rosado realmente se ve rosado, no se ve tan fuerte como en el anterior video. Uno de los diseños que más me gusta aplicar en jabones es justamente el de paisajes y este me encantó como quedó. ¿A ustedes qué tipo de diseños les gusta hacer? ¿Marmoleado, abstracto, pencil line, en paisajes? Cuéntenme en los comentarios. Ok, eso fue todo. Espero que les haya gustado y si es así no olviden darle like, suscribirse y tocar la campanita para no perderse los próximos videos. Nos vemos pronto. Chao, cuídense.